Dos corazones Si yo tuviera dos corazones Te quisiera doblemente mi amor Un corazón pa' quererte Un corazón pa' adorarte Un corazón pa' quererte Un corazón pa' adorarte Para que sea la mujer mas feliz del mundo Yo el hombre mas engreido que existe en la tierra Porque el amor de nosotros será como ninguno Muy lleno de dulces besos y suaves caricias Será un amor tan inmenso como el mar tan profundo Sensible como el silencio cuando sopla la brisa Dos corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo Para entregarte a los ojos a mí Porque un amor como el que yo te doy No lo encontrarás mi vida Porque yo te quiero Con el amor sincero de arte Ese puro y leal Que alguna vez me enseñó mi padre Porque yo te quiero Con el amor sincero de arte Ese puro y leal Que alguna vez me enseñó mi padre Dos corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Dos corazones quisiera yo Para entregártelo solo a mí Que mérito rueda Y José Allá en las marcas Si Dios me diera todo en el mundo Que entregara lo más lindo mi vida Si Dios me diera todo en el mundo Te entregara lo más lindo mi amor Con tu amor soy el más grande Sin tu amor yo no soy nadie Con tu amor soy el más grande Sin tu amor yo no soy nadie Porque tú vives en mí Como se mete el viento Cuando se queda vagando en una encenada Porque el amor de nosotros será como ninguno Muy lleno de dulces besos y suave caricia Será un amor tan inmenso como el mar tan profundo Sensible como el silencio cuando sopla la brisa Tus corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Tus corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Si tu amor como el que yo te doy No lo encontrarás mi vida Porque yo te quiero Con el amor sincero de antes Ese puro y leal Que alguna vez me enseñó mi padre Porque yo te quiero Con el amor sincero de antes Ese puro y leal Que alguna vez me enseñó mi padre Tus corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Tus corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Tus corazones quisiera yo Pa' que seas una mujer feliz Tus corazones quisiera yo Para entregártelo solo a ti Tus corazones quisiera yo VAL query a la pana Música ottor Rafael Valles Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera el pasado viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encherra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encherra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejo que sale desde el corazón Y recordamos a Juan Chogénico y a Popo Mano Con mucho gusto Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero es que estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un beso triste como al recordar Con besos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un beso triste como al recordar Con besos que salen desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un beso triste como al recordar Con besos que salen desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un beijo triste como al recordar Doctor Gustavo Gutiérrez Maestro Yo no sé qué te van a contar de mil los años Si tú sabes bien que todo el tiempo te he buscado Mira lo que el tiempo va diciendo no es mentira Ya debes saber de las verdades de mi vida Siempre te he llevado aquí en el alma Y he tratado de olvidarte y nada Nada lo ha logrado que te olvide corazón Dios tú que sabes cuánto la he querido Dame fuerza hoy para vivir Otra que se irá y en mis recuerdos Permanecerá hasta morir Ay amor tú sabes cuántas penas tengo Una más ahora tu resentimiento Déjate de rabia porque yo te quiero Te quiero, no quiero que dudes De mis sentimientos Te quiero, mi amor Te quiero, te quiero Mucho Licenciado Miro el cielo azul Y allá en lo alto van las aves Mi imaginación Vuela también para alcanzarte Cruzo lejanías, montañas, mares Y en mis sueños La brisa en las nubes Dibujo tu rostro eterno Quiero ahora cambiar tus sentimientos Con una canción Te canto al viento Quiero ser tu amante En esa tierra que no estoy Y aún vive esa tarde Y ese primer beso Que algún día la vida me entregó Hizo tan radiante aquel paisaje Pero el sol de nuevo se ocultó Ay amor tú sabes cuántas penas tengo Una más ahora tu resentimiento Déjate de rabia porque yo te quiero No quiero que dudes No quiero que dudes De mis sentimientos Te quiero, mi amor Te quiero, te quiero Ay amor tú sabes cuántas penas tengo Una más ahora tu resentimiento Ay amor, amor Cuántas penas tengo Una más ahora tu resentimiento Ay, 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 cuántas penas tengo Una más ahora tu resentimiento Amor, amor Amor, amor Cuántas penas tengo Una más ahora tu resentimiento Vivimos en un mundo diferente No sé lo que tu alma siente Ni si pensarás en mí Motivos tengo más que suficiente Pa' dejarte de creerte Y no acordarme más de ti Pero no doy que va Siempre me vence La fuerza del amor que llevo en mí Pero no doy que va Siempre me vence La fuerza del amor que llevo en mí Mentira será contarle a la gente Que he dejado de creerte Y no me acuerdo más de ti Y olvidarte es mejor que no lo intentes Si tú fuiste Y será siempre la razón de mi existir Y aquel que nada contra la corriente Se cansa y ahogado puede morir Y aquel que nada contra la corriente Se cansa y ahogado puede morir Por eso aquí estoy al pie de tu ventana Implorándote amor si quieres de rodillas Sintiendo un gran dolor porque sin ti mi vida A un rumbo hacia un avismo y tú no dices nada Y si no consigo conmoverte el alma De esta tierra me voy como un ave perdida Gritando como un loco y en cualquier esquina Dirán que un día murió Dirán que un día murió Quien tan sol te adoraba Y con mucho cariño Para Giorget María Clara Romperita Los años van muriendo lentamente Pero el día que no te veo parece que pasando Confiado que un buen día cambie mi suerte Y te destinas a creerme lo mismo que hago yo Pero que va lo ignoras como siempre Tu ríes mientras me sangra el corazón Pero que va lo ignoras como siempre Tu ríes mientras me sangra el corazón Yo miro tanta gente que se mira con amor Y enseguida me pongo a pensar en ti Suspiro, se abren los ojos, te miro y me parece Que es más linda coqueteando frente a mí Pero tan solo es un espejismo Una vaga ilusión siempre es así Pero tan solo es un espejismo Una vaga ilusión siempre es así Por eso aquí estoy al pie de tu ventana Implorándote amor si quieres de rodillas Sintiendo un gran dolor por ti sin ti mi vida Va rumbo hacia un abismo y tú no dices nada Y si no consigo conmoverte el alma De esta tierra me voy como un ave perdida Estando como un loco y en cualquier esquina Irán que un día murió Irán que un día murió Que tanto te adoraba Que le mando al Benito López y a Galomar Y si no consigo conmoverte el alma José Miguel Cote Y que conmoverte El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa y corotar Sentida Cuando vine a entender el adiós Fue cierto Se llevó su vida Será que el ave sabe cuándo ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás ya nunca han de venir Y es lo que yo siento aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Bogotas de agua nunca son iguales Miente quien lo dice Nunca son iguales De todas formas es distinto el cariño Otros son los años y no es el mismo andar Y por lo grande que fue tu cariño Juro por mis hijos esto no acabará Adiós mis sueños lindos de ayer Adiós a mis vivencias Adiós mis sueños lindos de ayer Y adiós a mis vivencias También ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la noche en mi desde lo eterno Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Cual la cita sagrada con Dios Fue cierto Se acabó el camino Será que la vez sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrá en el mundo pa' esconder mis ojos Las veces que lloro porque te perdí Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós a mi vivencia también Adiós mi sueño lindo de ayer Adiós mi sueño lindo de ayer Vencer con tus palabras Y son buenas o son malas Y me causa miedo Dime qué quieres que haga Dime qué hago con mi vida ¿A quién le digo te quiero? No me gusta tu mirada Siento que todo se acabe Esto no es amor sincero Solo le haces caso a quien te llama A sembrar intrigas y cizañas Pa' desviar tu sentimiento Y cuando llego, y cuando llego Busca pretextos pa' pelear Llegue borracho o llegue bueno Siempre me estás juzgando mal Si llego en temple o llegue bueno Siempre me estás juzgando mal Con la misma historia ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendan Con la misma historia ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendan Si tienes tu vida limpia de pecado Tira, tira, la primera piedra Tira, la primera piedra Tira, la primera piedra Mi querido, Teodoro González La señora Rosalba Marantilla Es difícil tenerte contenta Quisiera saber qué es lo que piensa Porque veo que esta quimera me robó la calma Ya no aguanto otra pelea Me dices cosas muy fea Se marchita, se marchita mi esperanza En cambio tú no recuerdas Si me has causado una pena Eso no tiene importancia Tu imaginación, tu imaginación Tu imaginación es la que vale Yo soy el infiel y responsable Bonitas son tus palabras Si no te amara Si no te amara Si no te amara Si no te amara Yo sé que no estuviera aquí Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir El que juzga está mirando para abajo Tú te crees con la razón y me condena El que juzga está mirando para abajo Tú te crees con la razón y me condena Si tienes tu vida limpia de pecado Tira, tira, la primera piedra La primera piedra Tírala, tírala La primera piedra Ay tírala La primera tierra Esos ojos negros tan divinos Que se clavan en mi alma Cada vez que tú me miras Son dos angelitos en tu cara Que se mueven lentamente Como el que cura una herida Son como si tuvieras dos alas Que me elevan suavemente Sobre todo en esta vida Bailan al compás de mi guitarra Como pidiendo canciones Que me escriban mi guajira Esos ojos negros ¿Dónde estaban? Yo no sé Creo que justamente me miraron para bien Si no lo conquisto no me importa Ya lo vi Con eso me basta para yo seguir feliz Si no lo conquisto no me importa Ya lo vi Con eso me basta para yo seguir feliz Tienes bien cercano el sentimiento Siento que he nacido nuevamente Es como yo me alegro en el desierto Y vivir la vida alegremente Como dos estrellas en el cielo En una noche decembrina Para mí exclusivamente Como dos estrellas en el cielo En una noche decembrina Para mí exclusivamente Tienes bien cercano el sentimiento Esos ojos negros tan divinos Es como yo era en el desierto Y como no ser ahorita mismo La felicidad en esta vida No es difícil no se esquiva Ni el alma de la gente Yo me espero ser feliz contigo Pero si que seas conmigo Porque soy eternamente Tengo mil razones para hacerlo Porque Dios me ha dado tanto Y siempre vivo agradecido Por ejemplo esos ojos negros Que tengo el placer de verlos Y un millón de versos lindos Cuando uno es feliz consigue todo lo demás Hasta conquistarte con esta bella canción Que se la dedico a tu mirada tierna paz Y a ese grande nombre más pequeño con razón Que se la dedico a tu mirada tierna paz Y a ese grande nombre más pequeño con razón Tienes bien cercano el sentimiento Siento que he nacido nuevamente Es como llover en el desierto Es como llover en el desierto Y vivir la vida alegremente Como dos estrellas en el cielo en una noche Que se brinda para mí exclusivamente Como dos estrellas en el cielo en una noche Que se brinda para mí exclusivamente Tienes bien cercano el sentimiento Siento que he nacido nuevamente Es como llover en el desierto Y vivir la vida alegremente Tienes bien cercano el sentimiento Esos ojos negros tan divinos Y es como llover en el desierto Y vivir la vida alegremente Tienes bien cercano el sentimiento Esos ojos negros tan divinos Compadre, mis ángeles, González Y sus juntaquitos Voy a confesarte Lo que yo siento Lo que yo pienso de nuestros amores Lo grande que eres tú para mi vida Yo creo que el más bonito de mis sueños Lo que yo he vivido Durante el tiempo Que nos hemos fundido en las pasiones Momentos que con nadie los vivía Y que contigo han sido los más bellos Nadie más como tú Podrá comprenderme tanto como tú haces Podrá derretir mi alma con solo un beso Nadie más como tú Nadie más como tú Podrá nacer solamente para adorarme Y que se adueñe de todos mis sentimientos Y que se adueñe de todos mis sentimientos Y que se adueñe de todos mis sentimientos Que de mí nunca te vayas Ay amor, cuánto te extraño Eso es porque tú me extraño Y que se adueñe de todos mis sentimientos Y que se adueñe de todos mis sentimientos Soy un hombre nuevo Tú lo has logrado He convertido en otro dulcemente La magia de tu amor me ha cautivado Por eso seré tuyo para siempre Guotas de un sereno Que están mojando La flor que nace en mí constantemente El sentimiento que te ha cultivado Es todo tuyo porque lo mereces Nadie más como tú Me brinda tanta ternura en una mirada Y hace de mí lo que quiera en una sonrisa Nadie más como tú Podrá tener esa fuerza que hay en tu alma Para hacer vibrar mi cuerpo con tus caricias Ay amor Cuánto te quiero Eso es porque tú me quieres Ay amor Cuánto te amo Eso es porque tú me amas Dios bendiga el sentimiento Que está dentro de tu alma Que te cuide todo el tiempo Y de mí nunca te vayas Ay amor Cuánto te quiero Y eso es porque tú me quieres Compadre Yo no puedo marcharme de aquí Sin antes hablar Yo no puedo marcharme de aquí Con las manos vacías Porque alguien te llenó la cabeza De muchas mentiras Y quieren acabar con lo nuestro Para celebrar Desde que te conocí Desde que te enamoré Siempre te hablé Siempre te hablé Con la verdad Es que nunca te mentí Cuando te dije una vez Que siempre te amaría Y lucharía por ti Y hoy comprendo vida mía Que tú naciste para mí Deja ya la duda La duda Que te está matando Acabando Lo que estás sintiendo Deja la locura No escuches Lo que estás diciendo Mi reina Que te están mintiendo El doctor Yo mi flores El discurí moderno Y allá en tu caramanga Mi compadre Francesa Y mi compadre Rey Y Silvia Juliana Ahora entiendo Que tú eres en mí Mi paz Mi verdad Ahora soy quien Tengo que sufrir Sin tener la culpa Te dijeron Que andaba Como tú Y por eso Me juzgas Mira mi reina Yo soy para ti Y no tienes rival Como haré para vivir Y haré con mis sueños Yo Donde los tengo Que dejar Y pensaré para mí Un mundo donde el amor Unido a la confianza Siempre serán primordial Y hoy comprendo Y hoy comprendo vida mía Que tú naciste para mí Deja ya la duda La duda Que te está matando Acabando Lo que estás sintiendo Deja la locura No escuches Lo que andas diciendo Mi reina Que te está mintiendo Para los americanos Freddy Jaime Y hey José Padre Mi cariño Para el Benemaría José Carlos López Los hijos de amor Este amor va a ser difícil Mi vida Este amor Así como están pintando Las cosas Sufrirás He notado Que me tienen envidia Sin razón Solo porque me ven Que soy el dueño De tu candor Que bastante luché Porque me quieras Por ser tu amor Que bastante luché Para que me quieras Por ser tu amor Si ya sientes Que conmigo Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que hablen locura Nada van a conseguir Que conmigo ya probaste La hiel y la dulzura Nunca tuviste duda Para entregarte a mí Perita y la dulzura Perita en dulce Perita en dulce no soy Si me puedo equivocar Me pueden crucificar Pero de ti no me voy Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que hablen locura Nada van a conseguir Que conmigo te has comido Que conmigo te has comido Que conmigo te has comido En mi sangre no tengo realesas Soy quien soy Yo soy libre y tengo la certeza Y hay un Dios O donde están los envidiosos Muestren la canción Yo finalmente gané Y siempre entregué Mi corazón Un quiro mántico da fe Que me han querido ver Herido y con dolor Un quiro mántico da fe Que me han querido ver Herido y con dolor Si ya sientes tú Certeza de lo que siento por ti Aplaudes Gritas Ríes Sueñas Pero no dejes Que alguien llegue A hablarte mal de mí Pero no dejes Que te engañen Para alejarte de mí Y no te pongas triste Por las cosas que te digan Piensa mejor así Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que la locura Nada van a conseguir Que conmigo ya probaste La hiel y la dulzura Nunca tuviste duda Para entregarte a mí Perita en dulce No soy Y me puedo equivocar Me pueden crucificar Pero de ti no me voy Que conmigo te has comido La verde y la madura Deja que hablen locura Nada van a conseguir Para yo digí Mi blanco en Barranquilla Música 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 Oiga compadre San Luis Uchiri Aile mando Y sentimiento Música Música Quiero morirme Como mueren los inviernos Bajo el silencio De una noche Me la niegan Quiero morirme Como se muere Mi pueblo Serenamente Sin quejarme De esta pena Quiero el sepulcro De una noche Sin lucero Luego resucitar Para una luna Parrandera Música Quiero el sepulcro De una noche Sin lucero Luego resucitar Para una luna Parrandera Quiero morirme Bajo el beso De una novia Y en cada verso De un paseo Villanadero Quiero robarle Los minutos A las horas Pa' que mis padres Nunca se me pongan Fiel Quiero espantar La misla Por la medianoche Y reemplazar Su nido Por los bajos De lucero Quiero a mi novia Casi una niña Blaquita y tierna Muy sencillita Y del alma buena Con su expresión Soñadora Quiero lo dulce De caña Verales La fruta Madura De un río Musical Para el cruzado Amargo De esta pena Ahogando El sufrimiento De este mal Para el cruzado Amargo De esta pena Ahogando El sufrimiento De este mal Mi querido empresario Andrés Corojo Soño Los hilos Del viejo Raúl Comedre Margarita Y hola Y todos sus hermanitos En la margarita Allá lo pedí de Santito Si me enamoro Beberá Entrecido Porque mi suerte Tiene alma De papel Me pone triste Tantos sueños Ya perdido Amores buenos Que murieron Al nacer Tantas promesas Se orillan En el camino Se fueron lisonjeras Yo las quiero Como ayer Cuantas promesas Se orillan En el camino Se fueron lisonjeras Yo las quiero Como ayer Quiero escuchar La melodía De aquel canario Que en un descuido Se ha escapado De su jaula Que canta alegre Sin embargo Solitario Bajo la sombra De un manquito En la sabana Quiero partirle el corazón A mi guayado Afilo de una pena Que me duele Aquí en el alma Quiero partirle el corazón A mi guayado Afilo de una pena Que me duele Aquí en el alma Quiero a mi novia Casi una niña Blanquita y tierna Muy sencillita Y del alma buena Con su expresión Soñadora Quiero lo dulce De un cañaveral Y la fruta madura Y un río musical Para endulzar Lo amargo De esta pena Ahogando El sufrimiento De este mar Para endulzar Lo amargo De esta pena Ahogando El sufrimiento De este mar Para endulzar Lo amargo De este mar De esta pena Para endulzar Lo amargo De esta pena Ahogando El sufrimiento De este mar Quiero lo dulce De un cañaveral Y la fruta madura Vivan los hombres Y un río musical El sufrimiento Y con muchos votos para Dalia Bernal y Vicky Perlaza Canta, 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 cacique Te agradezco por poder hablar un instante conmigo Yo no sé si en verdad lo merezco por hacerte daño Lo cierto es que he sacado la cuenta de cuanto he perdido Al haber lastimado tu inocencia he quedado sin nada Nada temo en mi vida sin ti porque no te he olvidado Nada temo en mi vida sin ti porque tanto te amo Anoche te di un beso en la boca y sentí morirme Porque pude abrazarte de nuevo pero era un sueño Te confieso que vivir sin ti ha sido terrible Y te pido por Dios me perdones porque yo te quiero No quisiera otra vez despedirme yo no me quiero ir Sin tus besos aceptar otro adiós Es morirme si mi vida eres tú Lo confieso y en tus manos está Bendecirme o negarme y tirarme Al infierno no quisiera otra vez despedirme yo no me quiero ir Sin tus besos Mónica Cazerón y yo no me quiero ir Mónica Cazerón y yo no me quiero ir Puedes ver que la fe me cambió y que no soy el de antes Más que aquel que a Jesús entregó me encuentro arrepentido Sin tu amor ya me quedé de seguir por el mismo camino Si en los años sin ti no he podido sentir la fortuna Mi fortuna eres tú y quiera Dios de que aún no sea tarde Mi fortuna eres tú y quiera Dios que tú puedas amarme Hoy comprendo cuantas enseñanzas dejan los errores Si mi error me condena vivir llorando tus recuerdos Yo fui un tonto al dejar ir tu amor por vivir mil amores Y tu amor que el amor de verdad lo dejé con el viento No me da pena hablar de lo triste Yo fui justo con tus sentimientos A aceptar otro adiós Es morirme del ayer de los dos Me arrepiento y en tus manos está Bendecirme o negarme y tirarme Al infierno no quisiera otra vez Despedirme yo no me quiero ir Sin tus besos Mis queridos Cabo, 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 Cabo y Quiroquín The Brother Simplemente La calidad sonora y musical que buscaba Yo a ti ya no te tengo fe Hoy me vengo a despedir Tengo que decirte adiós O quiero volverte a ver Perdí noches pensando en ti Perdí mi buena intención Quería darte lo mejor Pero tú quieres sufrir Camina, camina Que caminando es cuando uno conoce lo que brinda la vida Camina, camina Que si tropiezas cuando te darás cuenta que has caído en tu error Levántate y anda Es la oportunidad que nos damos todos sin mirar que hay heridas Pero ten presente Pero ten presente Que como tú hay alguien en la carrera Que te ha curado Que te ha salvado Y que ha soñado Solo en darte lo mejor Y ahora es cuando puedes disfrutar tu juventud Ya que de eso es que reniegas al lado de mí Y ahora es cuando puedes disfrutar tu juventud Ya que de eso es que reniegas al lado de mí Si te vas, adiós Si te vas, si te vas Si te vas mi amor, pues adiós Si te vas, adiós Si te vas Si te vas mi amor, pues adiós Y allá, Pabruquilla, los mellitos aslumbos Ojalá puedas comprender, lo que es ser persona leal Lo que se tiene que dar, y así te van a querer Yo no puse el punto final, no soy dueño de tu ser Pero algo te enseñará, lo que acabas de perder Camina, camina, que caminando es cuando uno conoce lo que brinda la vida Camina, camina, que si tropiezas cuando te darás cuenta que has caído en tu error Levántate y anda, es la oportunidad que nos damos todos sin mirar que hay heridas Pero ten presente, que como tú hay alguien en la carrera Que te ha curado, que te ha salvado, y que has soñado solo en darte lo mejor Y ahora es cuando puedes disfrutar tu juventud, ya que de eso es que reniegas al lado de mí Si te vas, adiós, si te vas, si te vas, si te vas, mi amor, pues adiós Si te vas, adiós, si te vas, si te vas, mi amor, pues adiós ¡Álvaro, partas, no hay más! Notar Rami López, puro corazón Y esas cejas que tú tienes son, son las cejas más bonitas Y esa boca que tú tienes, es la boca más bonita Ese cuerpo que tú tienes, ay, mi querida muñequita Tu pecho es un manjar de frutas Tu ombligo es una copa de oro, donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre, donde mi alma llena y duerme Tranquila, al compás de mi canción Canta mi corazón contento, lleno de sentimientos Para decirle alas, que esa que yo llevo por dentro Que va en mi pensamiento, por donde quiera vaya Tu pecho es un manjar de frutas, tu ombligo es una copa de oro donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre donde mi alma llega y duerme tranquila al compás de mi canción Con cariño para el Carlos José Maya, el hijo de la cacica Ese pelo que tu tienes es, es el pelo mas bonito Y si miro tus caderas, son las caderas mas bonitas Cuando te veo caminar mi amor, todo el cuerpo se me eriza Me provoca cantar y bailes, para verte bailar y muevas tus caderas tan bonitas Virgen, Virgen del Carmen linda, solo te pido vida Esa que mi esperanza brilla, como la luz divina de un bello amanecer Tu pecho es un manjar de frutas, tu ombligo es una copa de oro donde yo tomo tu amor Tu vientre es un pesebre donde mi alma llega y duerme tranquila al compás de mi canción Amores como el de Cielo, gente con el de Cielo Y el Mugi Monsanto Esta es la primera noche que paso sin verte Parece que fue un siglo de sufrimiento Como no puedo tenerte a cada minuto sufro mil tormentos Como no puedo tenerte a cada minuto sufro mil tormentos La distancia nos separa, pero nos queremos Cuando nos queremos, cuando nos encontremos Se unirán nuestras almas Y un cariñito Y un cariñito para Cardalucía Y Carlos Altamar Muchas gracias Muchas gracias, mi vera Para otro de los pollos Salud 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 La distancia nos separa, pero nos queremos, cuando nos encontremos, se unirán nuestras almas, la distancia nos separa, pero nos queremos, cuando nos encontremos, se unirán nuestras almas. La distancia nos separa, pero nos queremos, cuando nos encontremos, se unirán nuestras almas. Voy a poner una tiendecita pa' vender cerveza, para yo tomarme una de vez en cuando, para evitarme el problema de andarla buscando, porque así que me la paso de tienda en tienda, porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera, y destapar una cerveza pa' curar un guayamo. Yo que la paso tomando, pa' curar las penas mías, con una cerveza fría, me puedo quitar el guayamo. La tiendecita se llama Los Recuerdos de Ella, porque por ella es que bebo casi todos los días, y amanezco en guayamo. Y amanezco en guayabado y salgo pa' la tienda, en busca de conseguir una cerveza fría, pero me puse a pensar que si la tienda es mía, nomás hago levantarme y abrir la nevera. Y aquel que viva tomando, porque la mujer lo deja, que vaya a pasar guayabo, allá en Los Recuerdos de Ella. Y me acompañan Doña Guardiola de Castro y Eterio López, eso es ella. Cuando el hombre es parrandero y es sentimental, siempre se pone a tomar, cuando algo le pasa, muchas veces en el negocio es porque le va mal, o si no es algún problema que tiene en la casa, o de parte de ese engaño de alguna muchacha, lo entristece y entonces se pone a llorar. Y yo que beba o no beba, siempre vivo en guayabado. ¿Por qué los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos? ¿Por qué los recuerdos de ella me hacen pegar mis tragos? Y me acompaña, y la le va a cerrar, y sale toda esa.